Amigos de Zaragoza, España, soy Américo, los saludo con todo mi cariño y te cuento que voy a estar el domingo 14 de junio junto a todos ustedes en la sala Diosa Latina. La cumbia llega a España, llega a Zaragoza, llega la música latina, no falten, pero domingo 14 de junio, Américo en Zaragoza, España, a morir.